hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 403 recientemente en algunos correos que me han llegado también en el canal de youtube o incluso en algún mensaje que me han enviado a través de telegram etcétera etcétera me han preguntado sobre cuál era la mejor distribución para iniciarse o mejor dicho cómo iniciarse en el mundo linux porque claro uno de los problemas con el que te puedes encontrar cuando llegas a linux cuando llegas al ecosistema linux es qué distribución puedes o tienes que elegir esto no pasa cuando llegas a macos o cuando llegas a windows ahí no hay opción para elegir ahí solamente puedes elegir la opción que te da el desarrollador la opción que te da o bien macos o la opción que te da microsoft con windows no hay más pero aquí aquí hay tantos como colores prácticamente puedes elegir todo tipo de distribuciones y no solamente todo tipo de distribuciones sino que además dentro de cada distribución puedes elegir distintos entornos de escritorio y si esto todavía te parece poco no solamente puedes elegir distintos entornos de escritorio sino que además puedes construir tu propio entorno de escritorio como ya contado en más de una ocasión a través de todo esto de los styling windows manager pero no quiero ir hacia allí quiero ir hacia lo más básico pongámonos me voy a poner ahora en la piel de alguien que acaba de llegar al ecosistema linux o que vaya y meterse en el dentro del ecosistema linux y no sabe exactamente qué distribución elegir cuál es la distribución que más se va a adecuar a sus necesidades o la de la distribución que va a casar con él como un guante bueno pues esto es muy complicado al menos es muy complicado de principio yo en este caso te recomendaría dos cosas la primera de las cosas es que separes lo que es la distribución del entorno de escritorio tienes que saber discernir claramente que una cosa es la distribución y otra cosa es el entorno de escritorio y en una misma distribución puedes elegir distintos entornos de escritorio puedes elegir nom shell puedes elegir cada plasma mate cinnamon en fin tienes una gran variedad de opciones donde elegir dicho esto una vez has elegido la distribución lo suyo es que elijas el entorno de escritorio o al revés elijas el entorno de escritorio a lo mejor hay alguna distribución que por las circunstancias casan mejor con un determinado escritorio o viceversa esto es lo de menos yo mi recomendación desde luego es empezar con las distribuciones más utilizadas y es lo que te recomiendo por vaya por la máxima que sigo yo habitualmente y es intentar comprar o intentar adquirir aquellos productos que se utilizan de forma masiva es decir en el caso de por ejemplo un móvil o bien utilizaría o bien me compraría un móvil android o bien me compraría un móvil iphone y dentro de los móviles android iría a buscar a aquellos que tengan mayor venta en el mercado y por qué pues muy sencillo por el soporte porque en cualquier momento le puedes preguntar a cualquiera a cualquiera de los conocidos que seguramente también tengan tu mismo móvil pues determinadas cosas que de otra manera pues es más complicado si todos todo tu entorno estaba utilizando por ejemplo el ecosistema android y a ti se te ocurre la idea de comprarte un iphone pues probablemente cuando vayas a recurrir a cualquiera de los conocidos pues te encontrarás con quien no te pueda contestar por el simple hecho de que pues que no tiene tu mismo herramienta de trabajo no tiene tu mismo el teléfono y esto es un problema pues de la misma manera sucede cuando te metes con linux cuando entras a trabajar con linux pues lo más cómodo y práctico es que entres en una de las grandes distribuciones por ejemplo que entres dentro de ubuntu porque fue muy sencillo porque ahí hay un gran ecosistema hay una gran cantidad de personas que están utilizando ubuntu más que otras distribuciones y en este sentido es más fácil que cuando tengas cualquier tipo de duda pues alguna de las personas que utilizan ubuntu te puede ayudar y de la misma manera te digo con el entorno de escritorio si no sabes qué entorno de escritorio elegir si no tienes ninguna preferencia pues yo te diría que eligiera ser que viene por defecto en ubuntu es decir no mes él porque por muy sencillo porque si tienes cualquier problema si tienes cualquier duda si tienes cualquier cuestión es más fácil que alguien que esté utilizando no te ayude o que incluso ya le haya pasado ese problema por eso mi preferencia para alguien que todavía no se ha metido en el mundo linux es que entre a través de una de las distribuciones más utilizadas y a través de uno de los entornos de escritorio más utilizado dicho esto si todo esto que te he dicho hasta el momento pues todavía no te convence otra de las soluciones que tienes otra de las soluciones prácticas y cómodas es ir a través de una herramienta como la que te voy a mostrar en hola te voy a contar en este episodio del podcast que es distro chooser distro chooser es una página que puedes encontrar fácilmente y además te la dejaré en las notas del podcast donde te en base a una serie de preguntas al final te da unas recomendaciones unas recomendaciones que puedes seguir o no pero son unas recomendaciones y a lo mejor leyendo lo que vienen en las recomendaciones te hacen que te decantes por una o por otra así yo en este episodio del podcast lo que voy a hacer es básicamente seguir todas las preguntas te las voy a ir contando una a una voy a ir yendo paso a paso por cada uno de los cuestiones que se plantean en el test y al final te contaré cuál ha sido el resultado y mi recomendación final dicho esto yo voy a partir de que soy o sabe a partir un supuesto de que la persona que hace este test es una persona que no conoce para nada linux que sí que tiene conocimientos de informática sí que tiene unos conocimientos pero conocimientos básicos unos conocimientos a nivel de usuario unos conocimientos como por ejemplo sí que sabe que su ordenador es de 64 bits y no de 32 sí que tiene mucha curiosidad por pues por aprender básicamente tiene curiosidad porque ha llegado a linux si no tuviera curiosidad estaría o bien en macos o bien en windows pero si ha llegado a linux es porque tiene una curiosidad innata y en este sentido pues voy a ir respondiendo cada una de las preguntas y vamos a ver a qué resultado nos llevan así que nada como te digo voy a entrar dentro de distro chooser y voy a elegir para que sea más sencillito el lenguaje en español si ves el vídeo o sea quiero decir esto lo estoy grabando también en vídeo como hago últimamente con todos los podcasts que los grabo directamente en vídeo luego extraigo el audio y lo publico y a las mes y medio dos meses más o menos también sacó el vídeo y así bueno pues tienen las dos opciones pero bueno de cualquier manera siempre puedes recurrir a la página distro chooser entras y puedes seguir contestando tú una a una cada una de las preguntas dice nada más entrar lo que te dice es que bueno te da la bienvenida y te dice que te va a ayudar a elegir una distribución por lo más adecuada que en cualquier caso siempre puedes saltarte la pregunta que quieras en las hay una serie de puntos donde te ofrece información y además puedes hacer un poco responder de forma completamente arbitraria las preguntas que te parecen más importantes las puedes marcar una estrellita para darles más peso y además puedes clasificar los resultados así que nada vamos allá lo primero la primera pregunta es relativa al software y a los casos de usos del software aquí puedes elegir varias respuestas y lo que te pregunta es algunas distribuciones se hacen para un propósito especial otras para uso diario que necesitas yo evidentemente desde mi punto de vista es una distribución para uso diario y es lo que voy a marcar pero no solamente esto y además le voy a dar importancia le voy a dar lo voy a marcar con importante y además digo que la distribución sea compatible con los editores de juegos esto tampoco es tan importante para mí aunque me habéis picado mucho marcelo me ha picado mucho con el tema de juegos y tengo que decirte que hoy he caído en la tentación y he vuelto a jugar a comandos pero bueno esto es un detalle que ya veremos las otras opciones que dice dice quiero usar linux para navegación web anónima prefiero una distribución que sea compatible con los editores de juegos quiero ejecutar todos los programas en un área aislada el usuario tiene problemas de visión y tiene modo en vivo se puede iniciar usando discos o memoria usb para probarlo antes de instalar esta última opción yo no le veo mucho sentido si lo que quieres es una distribución de todos los días con lo cual por ahora lo voy a dejar así la siguiente es relativo a linux perdón al conocimiento de la computadora que conoces tú acerca de tu ordenador dice cómo clasificaría su competencia en el uso del ordenador dice a menudo necesito ayuda de otros para solucionar problemas con mi computadora soy capaz de resolver algunos problemas informáticos por mi cuenta y puedo solucionar la mayoría o todos los problemas de la computadora por mí mismo en este caso voy a optar por la segunda opción la de yo soy capaz de resolver algunos problemas en mi caso evidentemente casi casi siempre lo resuelvo por mi cuenta pero es cierto es que en muchas ocasiones recurro a información extra 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 no puedo o sea no es que diga a esto es así seguro no 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 tengo que recurrir así que marco como la segunda si me deja vale ahora sí es que le he cambiado el color le he cambiado para que sea oscuro porque es que si no no se me ve bien así que así está bien vale continuar la siguiente es relativa linux y tú y dices cómo clasificarías tu conocimiento de linux en sí tengo poco o ningún conocimiento sobre linux ya he usado linux para algunos propósitos y tengo un buen conocimiento sobre el sistema operativo linux en este caso la primera de las opciones y además la voy a marcar como importante por lo que te he dicho al principio por lo que te que te digo que busco alguna distribución donde pues haya una importante cantidad de gente que me pueda echar una mano en su momento continuamos cuántas configuraciones deseas modificar usted mismo durante la instalación cuántas variables de configuración debe llenarse con los valores predeterminados aquí también puedes elegir varias preguntas varias respuestas te dice quiero usar los valores predeterminados en el asistente instalación quiero elegir la configuración por mí mismo y quiero configurar tanto como sea posible utilizando las aplicaciones gráficas en este caso yo voy a decantarme por la de los valores predeterminados tengo que decir que últimamente bueno inicialmente pues cuando entras en el mundo linux pues lo más cómodo es irte a los valores predeterminados con el paso del tiempo conforme vas ganando un poco de habilidades en lo que se refiere al ecosistema linux pues en lugar de decantarte por los valores predeterminados que te ofrecen las distribuciones pues normalmente lo que haces es seleccionar tú determinados valores determinados configuraciones y van cambiando y luego conforme va pasando el tiempo pues vuelves otra vez al inicio yo actualmente casi siempre lo que hago es configurarlo todo conforme viene porque a mí lo que me interesa es ponerme a trabajar cuanto antes el tema de cambiarle determinados aspectos como cambiar los iconos o cambiar los temas ves algo que me desigual e incluso la paquetería que viene instalada por defecto tampoco me interesa mucho porque normalmente instalo otras cosas que no son tan importantes para mí en fin esto es cada uno pero yo si no tienes mucho conocimiento del mundo generino si no tienes mucho conocimiento de todo esto mi recomendación fundamental es que no te calientes la cabeza y vayas a las preconfiguraciones a los valores predeterminados si no te calientes así que nada voy a marcar esa y continuamos soporte de hardware es importante saber cuántos años tienes el hardware de tu computadora ya que algunas distribuciones no se ejecutarán en computadoras antiguas no estoy seguro de esto y o mi computadora ya tiene problemas de rendimiento y o solo admite 32 bits o el rendimiento de mi computadora es nuevo no tengo ningún problema de rendimiento y mi hardware es compatible con 64 bits en mi caso o sea en mi caso en general si tienes un ordenador nuevo ves a la y relativamente nueva con que sea cuatro o cinco años ya es suficiente ves a la segunda de las opciones al rendimiento de mi computadora es bueno y no tengo ningún problema de rendimiento seguro que te va a funcionar perfecto aquí como de costumbre siempre tengo que decir si vas a comprar tu un ordenador no pienses en comprar tu un ordenador de bajos recursos porque en linux funciona bien en ordenadores de bajos recursos no pienses en eso sea un poco generoso vete a un ordenador con 16 gigas de ram vete a un ordenador con suficiente disco duro al final con el paso del tiempo lo que va a suceder es que tu ordenador tu equipo lo vas a poder mantener durante más años y va a ir muy holgado va a ir perfectamente y vas a poder elegir la distribución que quieras vas a bueno la distribución la vas a poder elegir en cualquier caso pero el entorno de escritorio vas a poder elegir el que tú quieras lo vas a poder exprimir al máximo le vas a poder achuchar todo lo que quieras vas a poder jugar vas a poder en fin vas a poder hacer de todo con lo cual vale la pena que en esto no mires pelo besa por lo que más puedas si no puedes bueno pues ya sabes que pues tienes que tener un poco en cuenta esto pero bueno vamos allá seguimos cuenta de ayuda algunas distribuciones prefieren artículos en wikis para solucionar problemas que prefieres la primera de las opciones lo que dice soy capaz de resolver mis problemas usando guías de páginas wiki o tutoriales y la segunda de las opciones prefiero pedir ayuda a los demás yo en este caso me iría a la primera de las opciones sea lo que sea aunque vayas a foros y pidas ayuda yo me decantaría por la primera de las opciones porque en foros también vas a encontrar soluciones y aunque pidas ayuda pues y entres en grupos no siempre los grupos en la forma más adecuada porque bueno pues hay gente que está en otras cosas hay gente que entras tú a lo mejor que es algo que se suele hacer no estás en ningún grupo de repente te metes en un grupo y empiezas a preguntar yo creo que eso pues no es muy educado por tu parte bueno yo sé que tú no lo haces pero en general no es lo más adecuado porque la gente se siente pues molesta porque todo el mundo pues lleva allí algún tiempo y tú llegas pidiendo ya no creo que sea lo más adecuado entonces por esto yo prefiero y creo que lo más cómodo práctico para todo el mundo es ir a la primera de las opciones a la de soy capaz de intentarlo por mí mismo buscando en guías tutoriales y en el caso que no pueda pues planteo mis dudas en foros y si todavía aún así no hay duda o todavía tengo dudas pues ya voy recurriendo y cuando recurro a preguntar en un grupo lo que hago es me tengo este problema con este problema he intentado esto he buscado en este sitio hecho esto otro es decir planteo todo lo que me ha sucedido y doy cuanta más información posible y llegados a este punto pues probablemente alguien me ayude y en el caso de la gente que ayuda en lugar de simplemente decir pues haz esto yo recomendaría otra opción que me parece mucho más interesante que es darle una fuente es decir mira esta página web que probablemente tenga la solución a tu problema o que te ayudará por ejemplo que te diga los pasos que puedes hacer para intentar resolver el problema por ejemplo recientemente en el grupo de atareado con linux en el grupo de telegram alguien preguntó no recuerdo era algún problema con bluetooth con el bluetooth entonces yo lo que hice fue pues un artículo que tengo en atareado punto es un artículo referente a cómo encontrar el posible problema que puedes tener con tu bluetooth explicarle eso pasarle ese enlace para que él lo lea y que vea cómo se puede hacer cómo puedes encontrar el problema cómo puedes encontrar la solución a tu problema pero no decirle pues haz esto porque cada uno somos un mundo cada uno tenemos una máquina y lo que tú estás diciendo en base a tu idea probablemente no sea la solución que se pueda aplicar en este caso a ver que ya me he saltado esto soy capaz de resolver los problemas continuo experiencia de usuario dice la pregunta bueno dice esta cuestión linux puede usar muchas interfaces de usuario diferentes escritorios muchas distribuciones envían un escritorio o tienen un escritorio por defecto es importante saber si tienes alguna preferencia por un concepto de escritorio puedes cambiar e instalar nuevos escritorios en cualquier momento esto es un poco lo que te decía al principio del podcast quiero decir que llegados a este punto yo separaría claramente tus preferencias con independencia de que por defecto en ubuntu el escritorio sea no mesel siempre puedes instalar kubuntu que el escritorio por defecto es kdeplasma y la distribución son la misma o incluso en manjar o podrías elegir distintos entornos de escritorio pero bueno yo aquí me voy a decantar por la de macos no porque conozca macos porque no lo conozco conozco más windows pero sí que creo que hay actualmente muchos más usuarios utilizando ubuntu con no mes en que otros entornos de escritorio así que nada voy a seleccionar prefiero una interfaz de usuario similar a macos vale ya la tengo seleccionada y la voy a continuar dice la mayoría de las distribuciones son gratuitas algunas distribuciones ofrecen soporte adicional por una tarifa única yo en este caso siempre voy a optar por la de estaría bien pagar una tarifa aunque sean gratuitas creo que es importante donar es muy importante donar pues a las distribuciones porque de otra manera no se mantienen yo soy consciente de que bueno pues en determinadas circunstancias si tu poder adquisitivo pues es muy reducido a hacer esto pues es un problema entonces en estos casos en los casos en los que tienes un problema de poder adquisitivo mi recomendación es que ayudes a las distribuciones de otra manera una manera sencilla de ayudar a las distribuciones es a través de traducciones traducir del inglés al español por ejemplo o incluso a través de reportar errores o incluso también a través de hacer tu propio software e intentarlo distribuir a través de las distintas tiendas pero bueno creo que es importante que esto esté ahí que tengas la posibilidad de donar así que estaría bien bien a ver si se marca vale ya más cara continuar la siguiente es referente a las distribuciones y su alcance y dice diferentes distribuciones pre instalan diferentes cantidades de software algunas instalan un conjunto completo de programas básicos para trabajar desde el primer momento otras distribuciones ofrecen sólo una instalación básica para jugar para para jugar ya me estoy con el tema para luego permitir que el usuario instale los programas que desea utilizar aquí de nuevo mi recomendación es ir a una distribución que instale por defecto todos los programas básicos esto porque es así porque a lo mejor nada más empezar pues no sabes cómo se instalan la instalación aquí no es exactamente igual como en linux o como en macos aquí es mucho más sencilla porque vas a través de tienda o incluso también las puedes instalar de otras formas pero por eso te digo que si lo tienes todo ya de partida simplemente pues tienes que buscar en otros foros o en preguntas cómo hacer determinadas cosas cómo puedo editar una una imagen con jim cómo puedo escribir un artículo con libre office en fin y ya sabes que todo eso lo tienes instalado así que nada marco la de prefiere una distribución con todos los programas básicos y saltamos a la siguiente pregunta distribuciones e ideología la ideología entre paréntesis entre paréntesis licencia de una distribución es un debate polémico hay distribuciones que usan principalmente licencias libres y otras también usan software no libre aquí te marcan dos opciones la primera es quiero usar licencias libre tanto como pueda y la segunda es estoy bien con las licencias no libres mientras mi sistema funciona de nuevo aquí yo soy más por de la lado por la labor de licencias open source siempre que puedo opto por ellas pero no siempre es así 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 que yo marco en este caso licencias no libres que estoy bien con licencias no libres no tengo problemas con las licencias no libres es más si en algún software por mis necesidades tengo que pagarlo y es un software privativo o es un software privativo aunque no sea de pago pero lo necesito quiero tenerlo no quiero que alguien condicione que no puedo instalar un determinado software porque tiene una u otra licencia o por o no puedo acceder a ese software porque tiene una u otra licencia creo que tenemos que ser completamente libres para elegir lo que consideremos y es más importante que te vengas al ecosistema linux que te vengas a gene o linux antes que no te vengas porque no puedes instalar un determinado software por la licencia así que vamos a por la segunda estoy bien con licencias no libres le vamos a continuar distribuciones y privacidad algunas distribuciones utilizan servicios en línea para mejorar la experiencia de usuario esto puede afectar la privacidad del usuario es decir el usuario puede ser rastreado cuando usas dichas funciones en línea no quiero esto o si mejora mi experiencia de usuario acepto el uso de dichos servicios en línea voy a marcar la segunda y te digo la opción por ejemplo en el caso de Ubuntu puedes utilizar servicios en línea pero tú te tienes que dar de alta en esos servicios en línea no puedes hacerlo de caja es decir antes de poder utilizar por ejemplo los servicios de google por ejemplo gmail gmail tienes que configurarlo puedes utilizar drive directamente con con ubuntu pero tienes que configurarlo por tanto si tú utilizas ya de caja gmail pues lo suyo es que sigas con esa experiencia de usuario no que cuando vayas a utilizar gmail no lo puedes utilizar porque no puedes no tienes opción así que aquí igual que decía anteriormente prefiero tener las opciones y ser el yo el que elija si puedo utilizarlas o si quiero utilizarlas o no así que nada lo marcado continuar administración hay muchas formas de administrar una distribución de linux por ejemplo para instalar software aquí puedes elegir varias preguntas quiero instalar mis programas usando una especie de tienda de aplicaciones quiero instalar software principalmente utilizando los comandos de terminal y quiero evitar systemd aquí me parece que se las ha colado porque esto de quiere evitar systemd bueno si tú tienes muy claro lo que existen de pues está claro si no olvídate de esta pregunta o sea olvídate de esa respuesta yo voy a ir a entiendo que atacar directamente pues la línea de comandos a trabajar directamente la terminal es un poco loco para alguien que acaba de llegar a linux así que creo que lo más cómodo es ir a través de la tienda de aplicaciones luego pues ya entrarás en el mundo de los comandos de terminal seguro le vamos a continuar y actualizaciones de software aquí esto es un bastante condicionante y creo que no debería de ser así aquí la pregunta que plantea es algunas distribuciones ofrecen actualizaciones más rápidas lo que puede afectar la estabilidad del sistema que prefieres actualizaciones rápidas o actualizaciones estables esto es muy confuso quiero decir es muy confuso porque yo tendría claro aquí llego y actualizaciones rápida cuanto antes tenga la actualización mejor y no es tanto así aquí dependiendo de la distribución que tengas pues lo que te puedes encontrar es que alguna actualización te impida utilizar determinado software entonces mi recomendación si no llevas mucho tiempo acabas de llegar en todo al mundo linux es que te decantes por la segunda la de prefiero actualizaciones estables y ya está ya hemos hecho ya hemos completado todo el test ya tienes aquí todas las opciones posibles y vamos directamente a saber qué es lo que ha resultado así que nada obtener resultado y voy a comentar te lo aquí además te permite compartir el resultado mira voy a compartir el resultado pero lo que voy a hacer es copiarlo y lo voy a pegar en las notas del podcast para que tú también lo puedas ver voy a poner aquí el resultado de mi texto vale luego lo compartiré qué opciones nos da la primera opción que nos da es thorin os la segunda elementari os la tercera pop y os y la cuarta ubuntu la quinta linux min la sexta subuntu ubuntu mate cubuntu ubuntu dipping en fin que tienes aquí más opciones que opciones te da pros y contras voy a ir a la primera la de thorin os y dice hay una versión no libre de esta distribución las actualizaciones son en su mayoría establas cuando se publican la distribución cuenta con el apoyo activo de los editores de juegos apto para uso diario adecuado para principiantes por ejemplo esta de la distribución cuenta con el apoyo activo apto para el uso diario y adecuado para principiantes está marcado con una estrellita porque es una de las opciones que yo he elegido que fueran que tuvieran más peso la siguiente que marca es elementari o ese y bueno básicamente dice lo mismo popios también dice aproximadamente lo mismo aquí lo que dice el concepto de gui el concepto de interfaz gráfica tiene elementos de macos las actualizaciones son en su mayoría estables la distribución cuenta con el apoyo activo de los editores de juegos apto para el uso diario adecuado para principiantes etcétera etcétera y luego ubuntu y dice ubuntu es una distribución construida por la empresa canónica y sí que pone un contra que se conecta servicios de tercero de forma predeterminada esto no es así realmente tú no se va a conectar a ningún servicio que tú no quieras pero bueno ahí tienes la opción yo con estas tres me decantaría básicamente por ubuntu a pesar de que esté la cuarta por lo que te acabo de decir porque tiene una gran este como se llama una gran comunidad detrás también tienes linux min y bueno en fin tienes ahí como te digo una gran cantidad de opciones a ver como te decía inicialmente creo que es importante tener en cuenta el peso de las comunidades que hay detrás y tengo y es importante por esto porque te van a ayudar a resolver problemas si te das cuenta hay una transición la gente hay muchas personas muchos usuarios que empiezan por ubuntu luego van haciendo transiciones van probando otras distribuciones y al final terminan otra vez en ubuntu y terminan en ubuntu pues por la comodidad que sabes que cualquier problema lo vas a poder resolver fácilmente por la comunidad que hay detrás pero bueno cualquiera de las opciones que se han planteado aquí tanto zorino s como elementario s como popos son opciones perfectamente válidas y perfectamente cómodas para utilizar y que básicamente van a cumplir todo esto claro aquí básicamente si miras lo que te vas a encontrar es que necesitan prácticamente todas las opciones sí que te dice algunas cosas por ejemplo estoy mirando ahora y lo que te dice que rocky linux no es apto para principiantes mx linux no es apto para principiantes debian no es apto para principiantes en fin tienes aquí a una serie de opciones que tienes que tener en cuenta yo sinceramente lo miraría todo por ejemplo fedora no apto para principiantes tienes aquí toda una serie de opciones y de cuestiones que deberías de valorar pero al final un poco me retrotraigo a lo que he dicho entra por una distribución ampliamente utilizada las que sean más utilizadas y por un entorno de escritorio que sea ampliamente utilizado y esto te va a dar muchas ventajas de lo garantizo y bueno esto es un poco lo que quería decirte como te digo o como te recuerdo en las notas del podcast te dejo un enlace a distro chooser para que puedas entrar fácilmente te dejo un enlace también al resultado de mi test para que lo puedas ver bueno de mi test del test que he hecho simulando que pues tengo bajos conocimientos etcétera etcétera un poco el planteamiento que he hecho y luego por último pues contarte que las notas del podcast está las opciones que he ido eligiendo y un poco algunos criterios que he establecido para llegar a estas conclusiones sea como sea si vienes de windows o de macos yo te recomendaría que vinieras a linux porque sea como sea vas a tener muchas más opciones como ya estás viendo o sea el problema que puedes tener es precisamente eso la gran cantidad de opciones que tienes el vasto ecosistema de distribuciones de herramientas de aplicaciones que tienes para hacer cualquier cosa y no solamente esto si encima te dedicas al mundo de la programación si te dedicas al mundo del desarrollo de aplicaciones ya sea front-end back-end o incluso aplicaciones para android por supuesto que aquí tienes un gran aliado y si quieres aprender paizón esto es vamos pecado di cardinale tienes que venirte como sea así que nada ahí lo dejo ya sabes echarle un vistazo a todo esto y a disfrutar a disfrutar muchísimo y poco más espero que te haya gustado el episodio del podcast espero que le puedas dar una visión una oportunidad a distro chooser que te ser bueno que te sea de utilidad para elegir una nueva distribución en el caso de que quieres cambiar aunque mi recomendación como digo siempre es que permanezcas cuanto más tiempo posible en una misma distribución para conocerla lo más profundamente para que vaya para que vaya calando en ti es muy bonito ir probando distribuciones es toda una golosina pero al final no las conoces no las conoces a fondo y cuando vas conociendo las distribuciones cuando vas viendo cómo se hacen determinadas cosas es cuando vas ganando en fin nada nada que me despisto espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recuerda que en spotify me puedes dejar cinco estrellitas brutal y ya sabes que esto es simplemente para dar a conocer este proyecto para que más gente conozca atariado punto es conozca este proyecto y pueda llegar a muchas más personas que sean capaces no solamente de conocer genio linux no solamente conocer el vasto ecosistema linux y todas las opciones que tiene sino que además puedes aprender muchísimas cosas muy interesantes como python bass rast en fin aquí puedes aprender un poco de todo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós